Bueno, gracias Vilo Vector, aquí estoy en una encuesta con Big The Cat. Buenos días. En esta encuesta hablaremos del Sonic Adventure 2. Big, cuéntanos, ¿tú apareces ahí? Bueno, yo aparezco, pero no en el juego, en escenas medias raras, desubicadas. ¿De dinos, escenas cochinas o qué? Eh, no, aparezco en partes de niveles, pero yo estoy paseando y me encuentro a los chicos. Preguntémonos, chicos, a ver, empecemos por aquí. Nudillos. Yo lo vi en The Chamber. ¿Cuándo estás buscando los Esmiraldas? Eh, yo no lo vi en ningún lugar. ¿Sonic? Claro que sí, yo lo vi en City Escape. Rush. El Quarters. Luego, Los Colony. Radical Highway. Muy bien, aquí me estoy enterando que tenemos... Oye, Vector, también hay más, pero bueno, diga algunas, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí tenemos un enlace directo con Caos. Por favor, Caos. No, ¿es verdad eso que dijo Caos? No lo sé, chicos. Sonic, no sé, lo empiezo a dudar. No lo sé. Ví que eso es cierto. No. Bueno. ¡Ay, Dios! Yo no partezco de Sonic Adventure 2, pero muy desubicado. Bueno, Vic, te quiero agradecer por tu tiempo este que hemos perdido. Muchas gracias, gordo. Bueno, adiós. No se pierdan la próxima encuesta. Vamos a ver quién se le hace, chicos. Sonic Adventure 2. ¡Adiós!